Buenos días, queridos apoderados de la Escuela de Lenguaje Nomancia. Yo soy Jessica Rivera, la fonaudióloga. Espero que ustedes se encuentren muy bien de salud junto a toda su familia. Ustedes se están cuidando en la casa y nosotros también en las nuestras. Así hemos llegado a ustedes a través de guías de trabajo que se han enviado en los correos institucionales. Pero hoy día quise acercarme con un taller para ustedes, para los padres. La idea es entregarles herramientas que les permitan a ustedes poder estimular el desarrollo del lenguaje expresivo en sus niños. El taller se llama Estimulación del Lenguaje Expresivo, Primeros Sonidos. Recordemos primero que los niños que asisten a la Escuela de Lenguaje presentan un trastorno específico del lenguaje. Y por ello pueden tener una o más de alguna de estas dificultades. Dificultad para adquirir los sonidos del lenguaje. También para organizar esos sonidos en palabras y esas palabras en oraciones. A veces también pueden tener dificultad para incorporar palabras nuevas o para hacer un discurso y relatar lo que les ocurre o lo que están viendo en una lámina de descripción. Esto se va a traducir entonces en dificultad para expresar sus ideas, sus deseos y también a veces para comprender lo que le dicen a ellos, especialmente cuando se utilizan oraciones largas. Algunos de ellos presentan dificultad específicamente para pronunciar las palabras. Esto puede ocurrir porque existe una dificultad proprioceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que al niño se le dificulta percibir, darse cuenta, detectar dónde está cada una de las partes de su cuerpo, especialmente cuando está en movimiento. También podría existir dificultad en la conciencia del esquema corporal. Esto les impide saber dónde está cada parte del cuerpo, incluso cuando está en reposo. Esto también afecta el identificar las partes de la boca, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos ayudar entonces? Por una parte podemos utilizar un espejo, muñecos, nuestra boca, la boca del niño, para identificar cada una de estas partes. El labio de arriba, podemos usar las manos y tocar, podemos decirle que vamos a llevar a los diferentes juguetes al dentista, por ejemplo. Y también lo podemos hacer nosotros, nosotros vamos al dentista y ellos, y ahí el dentista nos va a revisar cada una de las partes de nuestra boca. El labio de arriba, los dientes de arriba, el labio de abajo, los dientes de abajo, la lengua, el paladar. El techo de arriba, el techo de la boca, el techo de la boca, y la óvula o campanilla. También podemos ayudarlo con la propriocepción. Realizar pequeñas fricciones en lugares específicos de la boca sirve de guía para que el niño pueda percibir los movimientos de la lengua y los labios. Y así le vamos a ayudar a sentir lo que están haciendo los músculos involucrados en la expresión del lenguaje. Por ejemplo, para favorecer la producción de los sonidos iniciales M, P y B, que son sonidos bilabiales porque se ocupan los dos labios, ¿no es cierto?, que se juntan. P, B, M. Vamos a usar el dedo índice y el dedo medio. Los vamos a poner en posición de pinza y vamos a realizar un suave masaje sobre los labios en dirección al centro, favoreciendo así el cierre labial. Esto lo podemos aplicar en un juego. La idea es no ser tan invasivo con los niños y no ir a toquetearlo cada vez que le está hablando. Entonces lo que podemos hacer es hacer el ejercicio nosotros en un contexto lúdico, en un contexto entretenido, y de esa manera le mostramos al niño enfatizando estos sonidos. Y además le mostramos una estrategia para ayudarse a producir este sonido. Por ejemplo, podemos invitarlo a que vamos a llevar a todos nuestros juguetes a la playa. En la playa los niños van a usar la pala y también la pelota porque se van a entretener mucho. Y así Miguel y María lo van a pasar chancho, pero se van a ensuciar obviamente. Así es que tienen que llevar una polera y un pantalón para cambiarse. Cada vez que yo hago esto y enfatizo ese sonido, el niño va a empezar a mirar, va a empezar a darse cuenta. Y yo le puedo decir, lo que pasa es que a veces se me olvida y en vez de decir pelota, a veces me sale eota. Entonces yo me ayudo, pelota. Y de esa manera tengo una estrategia que nos puede servir para incorporar ese sonido. En oposición a los sonidos que recién mostramos que eran bilabiales que se hacen en la zona anterior de la boca, podemos también trabajar sonidos que están totalmente hacia atrás. Los sonidos posteriores. Con el dedo índice vamos a tocar por encimita de la manzana de Adán. Le podemos pedir al niño que toque él su garganta o que él toque nuestra garganta, perdón, mientras nosotros hacemos ese sonido. Para que así el niño luego imite la acción. Y así le podemos decir que mientras estamos en la casa podemos buscar caracoles. O también podríamos contar y hacer un, ¿cómo se llama? Mientras hacemos la tarea de matemática, por ejemplo, podemos contar las cucharas cuando ayudamos a poner la mesa. También se sugiere usar un ritmo pausado del habla, ser dinámico en el uso de la entonación, especialmente cuando estamos jugando. Tenemos que usar flexiones que sean ricas, melodías que sean ricas cuando hablamos. Exageramos un poco la mímica natural. Si decimos la palabra, mira, trajo la pelota, es distinto si decimos, mira, trajo la pelota. De esa manera enfatizamos lo que el niño nos mire, que nos mire especialmente a la boca y que se dé cuenta de cuáles son las estrategias que estamos utilizando. Subimos un poquito el tono de la voz, ¿no es cierto?, para que se nos escuche una cotita más fuerte y hacemos muchas repeticiones de estos elementos que nosotros estamos trabajando. Espero que esto haya sido de utilidad y pronto nos vamos a volver a ver con otra cápsula en la que podamos entregar otra herramienta que pueda servir para favorecer el desarrollo del lenguaje en sus libros. Nos vemos y ojalá que pronto también nos veamos en el colegio.